Arrancamos con el que es de ganadores, juego de ganadores, bueno todavía falta, el siguiente sería juego de ganadores, este es vuelo de ganadores, semifinal de ganadores, ahí está la ofensiva del equipo de Mi Tierra, ahí va el equipo de Zajaclancillos, pauta, ahí tenemos al número 8, dispara de 3, va a tener 3 tiros de línea, va el número 8, 3 lanzamientos dispara adentro y abre el marcador, 1-0 por favor Zajaclancillos, 3-0, va a tener otro chance más, seguimos con 3-0, va el tercer lanzamiento, a ver si la concreta, falla y el rebote de Martín es para el equipo de Mi Tierra, ahí salen con pauta, marcando, dispara de 3, este jugador por poquito y la supera a su compañero, le caen 2, se la roba, va el número 8, dispara de 3, nada, y el rebote es para el equipo de Mi Tierra, allá, ahí está, ahí está el otro, número 9, dispara y falla, y el rebote es el número 22. Ahí va la ofensiva del equipo de Zajaclancillos, la manda el número 12, va el número 8, finta, 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 le caen 2, hay un faul ahí, va a haber, 2 tiros. Si, ya, si, ya, si. Si, ya, si, ya, si, ya, si. Si, ya, 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 si, ya. Ahorita es que te olvides de esa facción. Si puedes que me agradezco. Si tienes la ventaja. ¿Tú? ¿Ocho? ¿Tú no van parejos? No, 3-0. Uno más. ¿Tú no van ganando? ¿3-1? Sí, 3-1. A favor el equipo de Zacaclancillo de este primer periodo. Tiene otro lanzamiento más. Falla. El balón se le escapa de la mano. Número 12 del equipo de Zacaclancillo. La ofensiva va a ser... Ahí está. Ahí va la ofensiva. Busca por dónde. Y ahí está. Dos más para el equipo Zacaclancillo. Qué bonito apoyo. Duelo de ganadores. Ah, sí. Cero. Ahí va a tener otros. ¿Uno? No, está bien. 5-1. 6-1. El marcador de este primer periodo. Y ahí va la ofensiva del equipo de Mi Tierra. Cero. Cero. Cero de cero. Ahí va. Este jugador se va solito. Entra adentro. 4-6 el marcador. 6-3. ¿6-3? 6-3 el marcador. Favor el equipo de Zacaclancillo. Y ahí tienen la ofensiva. Ya la maneja este. Ahí tienen el 3. El 3 se busca dónde. Juegan por fuera. Ahí va este número 8. Se mete hasta la cocina. Le dan una pequeña caricia. Va a tener dos tiros en línea ahí. Este. 11-3. 11-3. Continuamos. Ya se cortó. 10-11-6. Ahí va. La ofensiva de Zacaclancillo 3 del número 8. Ya pega. Lo puedes cuenta. 14-6. Ahí va el equipo de Mi Tierra. Ahí va. Ahí está. Tira. Dispara. Calla. Bájale, bájale, René. Ahí va el equipo de Zacaclancillo. Otros dos más. Jarnas. Jarnas. 16-6. Clávene una, pero bien clavada, bien verga. Ahí va el centro, René. De Mi Tierra. Busca por dónde. Ahí va este número 34. La regresa. Es el tiro. 3 dispara de 3. Falla en el rebote y el balón es para... Sin favor, sin favor. Juega limpio. 10 al tiro. El número 34. Busca por dónde. Dispara de 3. Adentro. Jueganle, copia. Jueganle. 9-16. Y ahí va la ofensiva del equipo de Zacaclancillo con el número 8. Número 13. Lencho, tú, espérale aquí. Espérale ahí en medio. Llega el 12. 8. Va hasta el otro lado. Dispara. Nada. Dale la vuelta. Y el rebote de Quínez la pelean fuerte. Dale la vuelta. Y es de tiro. Bien, bien, bien. Lencho, tú. Ahí va este jugador. Entrale, entra, sin miedo. Busca por dónde. Y el rebote de Quínez es de la equipa de Llega. ¿Quién de juego? Corre. Hay 10 segundos. Hay un foul ahí. Va a ser balón para el equipo de Tierra. Quedan 3 segundos. Hay 3 segundos de juego. 3 segundos. En este primer periodo. 3 segundos. Vamos en foul. Termina el primer periodo. Marcador. 16-9 favor. Zacaclancillo. Continuamos con el segundo periodo. 9-16 favor. Zacaclancillo de este primer periodo. Ahí va a poner un movimiento. El número 8, el balón. El número 8. Busca por dónde. Ahí hace un postecito. Dispara de 3 este. El balón de Quínez. ¡Eso! ¡Reventivo! Otro lanzamiento más. Adentro. Con el equipo de Zacaclancillo y el marcador es 19-9. 10 puntos ya de ventaja. Por favor, Zacaclancillo. Ahí va. Dispara de media. Dos. 11-19. Dispara el equipo de... De mi tierra. El número 9 dispara de 3. Por poquito. Ahí baja, baja. Y ahí sale el equipo de... Zacaclancillo, el número 13. Sal, 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 sal. Y ahí va este jugador de 3. Falla y el rebote es para el equipo de... ¡Poste, poste! Hay un foul ahí del equipo de... Zacaclancillo, hay un tiempo fuera. Van 19-11. 19-11. Por favor, Zacaclancillo. Hay un tiempo fuera. Un tiro del jugador de mi tierra. Apunta. Adentro. ¡Defensa, la misma! ¡La misma defensa! ¡Ale, ya se le fue! ¡Ya se le fue! Ahí va el número 8-8-8. Se mete hasta la cocina. Nada. Y la recupera el equipo de... De mi tierra. La lleva. Ahí va este jugador solito. ¡Ay! Por poquito. El balón cocatea con el... Ahí va el equipo de... ¡Quién la tenga, juele! ¡Quién la tenga, juele! ¡No hay postes! ¡Quién la tenga, juele! Se mete hasta la cocina. ¡Venga! 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 ¡No hay postes! ¡Quién la tenga, juele! Y ahí va el número 4. 4. ¿Busca por dónde? Ahí busca este jugador. Un pequeño manotazo. Y va a tener dos tiros ahí. Bien, bien hecho. Esperamos que la concretes. ¡No está lo piso! Punta. Adentro. ¡Sácame a ese ya! ¡Viene 4! ¿Quién la tenga, juele, güey? No hay postes. Se nota ese 3. ¡Abajo, defensa! ¡Abajo, defensa! Ahí va ese jugador. Hay un foul antes. 3-4. 3-4. 3-4. Es el foul del equipo de... ¡La misma! ¡La misma! ¡La misma! ¡La misma! ¡Recibe, Anand! ¡Recibe, Anand! ¡Recibe, Anand! Busca por dónde. Ahí ya marcando fuerte el equipo de Mi Tierra. Ahí le hace una pantalla. ¡Flótalo, Anand! ¡Flótalo, Flótalo! Ahí va ese jugador número 13. No encuentra, compañero, el pollo. Ya le cierran fuerte. Le cierran. Dos. Y ahí va. Dispara de media. Falla. Y el balón es para el equipo de Mi Tierra. De ganchito falla. Contra remata. Y otra vez. Ahí va. 3-1. Hay un foul ahí. Parejito el juego. Dale a uno, pollo. ¡Gárralo, cárralo! Ahí va. Tira de tres. Por poquito. Y la recupera aquí en el equipo de... ¡Venga, venga, Anand! ¡Terminada! Para la presión. ¡Apollo, apoyo! Y ahí va el equipo de... Saca Clancillo. Hay un foul ahí. El número nueve, nos dicen los señores árbitros. Tercero. Y el marcador sigue 20-24. Parejo el partido. Parejo el partido. Parejo. Fizal. ¡Venga, venga! Ahí va la ofensiva del equipo de Mi Tierra. Finca. Se la mandan. Hay un foul ahí. ¡Venga, Anand! Enmarcan. Por protestar el equipo de Saca Clancillo. ¡Tíralos, tíralos! Va a tener dos tiros ahí. ¡Preventivo! ¡Entre, Genlo! ¡Gelo, ven! Falla en su primer lanzamiento. Va a tener otra oportunidad. ¡Uno es bueno, uno es bueno! ¡Venga, Rana! ¡Uno! ¡Tona, no disfrutas, por favor! Va a tener otro tiro más ahí. A ver si la concreta. Falla en su intento y es posición de balón. Y el marcador sigue. ¡Tíralos, Emilio! ¡Tú tíralos, Emilio! ¡Emilio, tú tíralos! ¡Emilio! ¡Vale! ¡Te varían dos, eh! Sí. Va a quedar dos de tiempo. ¿Pues? ¡Montrados! ¡Montrados! ¡Montrados, eh! ¡Táquilo, René! ¡Ah, chile, nada! ¡Está bien, no! ¡Está bien! Ahí va a tener otro... Dos lanzamientos. Este número 22. ¡Vaya! ¡Contraremata 22-24! ¡Ahí con uno! ¡Ahí con uno! ¡Veintidós, veintidós, veinticuatro! ¡Acumulan blancos en las pernas! ¡Ahí van a... ¡Blancos acumulan! Ahí va el número 8, 8. Empuja. Falla y él recupera a este jugador. Salen a velocidad. ¡Está bien! ¡Está bien, compadre! ¡Está bien, compadre! ¡Ya van más! Dispara. Falla y el rebote de Quíbex. ¡Sí, acá hay un lote! ¡Baja, baja! Ahí pelean fuerte el balón. ¡Bájale, bájale! ¡Bájale, bájale! ¡Bájale, baja! ¡Es técnico! ¿Cómo lo va jalando? ¡Con intención de golpearlo! ¡Hay foul! ¡No, pero sí ya está aquí. ¡Antideportivo! ¡Preventivo! ¡Bájale, acumulando! ¡Veinticuatro, veintidós! ¡Ale, acumulados! ¡No sacaron partido! ¡Uno y medio después! ¡Uno y medio! A ver si le mete el pollo. Dispara el pollo. ¡Falla! Así no se puede. Dos puntos. Una bola. Otro tiro más. Y falla los dos. Lástima el que perdona. ¡Ale, pollo! ¡Te toca otro! ¡Defensa! ¡Uno, negros! ¡Vale, bájale! ¡Flótalo, flótalo! ¡Flótalo! ¡Nad más flótalo! Defender el equipo de... ¡Del equipo de... ¡Gracias! Mi tierra ahí busca a dónde. ¡No encuentra Zacaclancillo! ¡Dispara! ¡Falla y recupera el equipo de... ¡A uno, a uno! ¡A uno, a uno! Ahí la ofensiva busca. Hay un foul del número ocho. Ahí van. La ofensiva. ¡Venga, venga, azul! Hay dos tiros por faltas. Hay ya los dos equipos. Hay en ambos. Vamos dos puntos arriba, ¿eh? Ambos. A ver si meten los dos. Va a tener el número nueve. Veintidós, veinticuatro. ¡Ventimos ocho! Veintidós, veinticuatro. ¡Venga, uno! ¡Vaya, es otro! ¡Uno! ¿Es una bola? ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya lo tenemos! ¡Fuerte, fuerte ahí, René! ¡Alza! ¡Veintitrés, veinticuatro! Se puso parejísimo ese encuentro. ¡Es un punto! ¡Es un punto! Ahí va. Busca busca por dónde, dónde. Ahí va la ofensiva del equipo de Nava. Ahí recupera el equipo de Mi Tierra. Ahí va la ofensiva rápido. Tiene solito la pierda y la pelean fuerte. Y ahí sale el número ocho. Hay una serie de errores. Ahí la vuelve a recuperar. Ahí se la manda. Número nueve, nueve, nueve. Ahí le hacen foul, dice. Ahora ya parejo, otro técnico. ¡Ya, ya, ya! ¡Cerrado! ¡Venemos! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Cinco y sale este jugador! ¡Va a haber uno ahí! ¡Puede empatar! ¡No se va arriba! ¡No se va arriba! ¡No se va arriba! ¡No se va ahí! Ahí va a tirar. ¡Y falla! ¡Debe de meterlas! ¡Cuando debe! No hay que fallar eso Quedan 40 segundos de juego Ahí va otro tiro más El número 9 Si la mete Se empata Y El balón Va a tener 4 tiros más A ver si la concreta Eso se puso mejor 24, 24 Hay tiempo fuera 24 24, 24 24, 24 ¿Cuánto queda el tiempo? 47 segundos Dos ofensivos de 24, 48 ¿Tú les cantas los 10 al tiro a ellos? ¿Los 10 cuando les cantan ellos? ¿Tú? 47 Venga defensa Se puso bueno el juego Y ahí va la ofensiva Del equipo de Cada quien agarra Ahí está el perro Ahí está el perro Ahí está el perro Ahí está el perro ¿Qué les dije? Está blandito ¿Qué les dije? Cero Va a tener otro tiro el número 8 si se gana que se gana si se pierde que se pierda hace su lanzamiento falla y el rebote para quienes es para el equipo de mi tierra se mete entre dos le hacen foul y va a tener otros dos tiros más a ver si la hace efectiva porque el 4 ya falló 4 tiros 30 respira ahí prepara su lanzamiento adentro 25-26 va a tener otro tiro a ver si la concreta apunta adentro se vuelve a empatar el encuentro 30 segundos ahí va ahí busca ahí busca segundos para hacer su saque y ahí va el número 3 ahí va el número 3 para la pantalla ciega ahí va el número 3 ahí busca 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 por poquito se la roban hay línea dice de lado hay acumulados hay faltas acumulados hay acumulados pollo asegúralo viejo Pedro va a tener los dos equipos han fallado los tiros tanto como el equipo de mi tierra ya casi ahí va a tener dos tiros no fue de medio el buen amigo pollo a ver a ver quién comete más errores ya el otro equipo fallaron otra aquí fallan también no quieren ganar uno de los dos equipos dale dame el tiempo fuera dame el tiempo fuera dale pollo con una dame el tiempo fuera chica 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 19 segundos 19 segundos cuatro años iguales iguales parejos el ruedo nuestra falla y el rebote es para el equipo de ahí va ahí va Pedro Pedro ¿qué hizo Pedro? defensa tiempo fuera ¿qué hizo Pedro? era suya era suya de Pedro y la dejó ahí y los cuatro tiros y ahorita el pinche balón era suya empatados empatados dos veces ese Pedro 16 iguales la agarre y ya se ponen nervioso ¿para qué ponen? ¿por qué ponen? ¿por qué ponen? ¿por qué ponen? al equipo de Sacacancio busca por dónde se le da su bola hay falla ahí 10 a ver dos tiros del pollo a ver si quiere meterlas a ver si quiere ganar también dos segundos dos segundos que pollito ahí tiene es suya a ver si va se le cae sí ahí va señores un bolido dispara pollo pollo es suya va a fallar va a fallar si la falla pollo perdonó también y nos podemos ir a un tiempo extra estaría bien el tiempo extra tiempo fuera a ver a ver qué pasa 27 26 favor el equipo de Sacacancio ahí tenemos al equipo de mi tierra parejito el encuentro ahí está el equipo de Sacacancio motivado yo les dije háganme el juego es de media cancha eso paras contento que vas a ganar está bien pelada la jugada pantalla pantalla pégalo 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 ahí cada quien agarra a su parejita ahí buscando quién mírala va a tener dos tiros ahí va a tener dos tiros y el público prendido ambos ambos equipos han tenido para ganar las ha dejado ahí la dispara otro uno fíjate el otro defensa lexio mete a ver si la mete es va a tirar ahí va va a tirar dispara tiempo nos vamos a tiempo nos vamos a tiempo regresamos continuamos en tiempo extra 5 regresa ahí comete su error el equipo de mi tierra y esto está parejo ese es mi final de pollo 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 no sé qué quiso hacer el pollo es balón saca clancillo sigue parejo el encuentro ahí tenemos el número 8 dispara nada adentro dice como no uno ya uno uno ahí va el equipo de mi tierra busca finta finta ay que bueno hijos se la roban a este jugador y ahí va el equipo de chacat más adelante número 13 13 13 se le salen dos ahí faula ahí va a haber dos tiros ahí preventivo llevamos cinco ya va a tener 9 22 dispara ahora sí la mete el pollo hubiera metido hace rato las hubiera ganado pero ahí está el juego continúa todavía va a tener va a tener otro tiro más dispara ahí está se pone tres arriba el equipo de cuatro cuatro ahí está la mano caen dos falla busca por donde el jugador del otro lado ahí se va nada y el balón de aquí no es mía y ahí la recupera el equipo de mi tierra gira gira hay un faula ahí va a haber dos tiros ahí va a haber dos tiros ahí preventivo dale Raulito Carlitos mete la mano mete uno 28 31 28 31 a ver si la mete de quién es el balón recupera el rebote el equipo de saca clancillo ahí sale el número 8 el pollo el pollo el pollo escondiéndola busca por donde ya se lleva uno le caen dos defensa cuenta tres tercera va a tener un tiro ahí bien hecho pollo vamos a ver si la concreta el pollo ahí está mete uno más el pollo y ahí va la ofensiva el equipo de mi tierra hay faula y va a tener dos tiros ahí a ver si la mete son cinco puntos son cinco puntos son cinco puntos ¿no? de leche si la del doce cuenta ya cuédate va a trabajar a instalar por eso las contengas ¿le marcaron un técnico? si ahí abajo pero hubo tres si dale Carlos está bien Carlos adentro tres ¿no? tres ¿no? tres queda uno y medio cuatro cuatro uno dos dos cinco ahí va ahí la tiene sola lo jalan ahí va a tener otros dos tiros ahí a ver si la hace efectiva esto se pone más emocionante que el fútbol mexicano a ver allá defensa a ver dispara adentro treinta treinta y cuatro son cuatro puntos ahí está otra vez venga cuatro ¿cuánto queda ahí? y hace tres puntos son tres a ver ahí va el equipo de cruzate cruzate ahí va pollo, pollo, pollo la conduce busca el fútbol busca el fútbol pollo busca el fútbol de cada quien agarra a su parejita dice ahí va pollo, 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 pollo pollo, pollo, pollo pollo falla y el rebote es para el equipo de a ver dos allá van a tener dos ahí y el marcador sigue treinta treinta y cuatro a ver si la mete este número diez tres cincuenta segundos cincuenta segundos adentro treinta y dos treinta y cuatro otra vez treinta y cuatro treinta y dos pollo rebote rebote René y la recupera solito se mete faul miramos 40 segundos 40 segundos vamos dos arriba asegúralos Hernán preventivo diez tiene preventivo el número diez y el marcador y el marcador es treinta y dos treinta y cinco treinta y dos son tres tres puntos hay que saberlo a ver si la mete dispara falla y el balón es para el equipo hay otro faul va a haber dos tiros ahí también a ver tercera tres segundos quedan tres segundos no son treinta y siete segundos ¿cuánto abajo? treinta y siete perdón treinta y siete tres tres puntos abajo a ver ahí tenemos al nueve y dos el otro coqueteó con el balón y a ver si este la mete va a tener otro lanzamiento más defensa completa adentro son dos puntos son dos puntos hay un faul ahí ahí va a tener dos tiros tercera el buen amigo Pollo a ver si lo aprovecha del equipo de Zajaclancillo ahí va apunta dispara adentro tres puntos 36-33 el marcador otro lanzamiento del Pollo adentro ahí va este número nueve ya le marcan fuerte ahí se mete solito de gancho nada aprovecha y de quién es el balón ahí va el amigo Pollo cubre el balón ahí va hasta el otro lado se la manda aquí espera espera la jugada busca por dónde el equipo de 10 de juego Zajaclancillo hay 10 ahí va ahí va el número 13 busca por dónde termina el juego se lleva el juego y es de juego ¿cuánto quedó? 37-33 37-33 favor el equipo de Zajaclancillo 4 5 5 6 8 8 9 9 10 11 12 12 12 12